¿Qué es lo que hay detrás de ti? Es una sombra que te obliga a actuar así Arrodillada en oración Amenazando comenzar con tu misión Sabes, no me opondré Lo necesito igual que tú Soy solo tu alimento Lo acepto No supondrá mi propio fin Si es para ti Seguir viviendo Y espero que te supiera bien Cuando culmine el ritual Ya no podré añadir un gesto más Cuando llegue el final El miedo se apoderará Este fatal misterio Y el cielo Volverá a su oeste atrás Y llorará Por nuestros cuerpos Sintiendo Sintiendo Lo natural Que no fue siempre La vea Que trajo al mundo No insultos No insultos Y un tiempo Que a uno de los sueños 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 Que a uno de la sangre Que a uno de los sueños De agarrados Que a uno de los sueños Or Valentine Gracias por ver el video.